Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio donde vamos a conocer muchísimo más acerca del recurso Genially. Entonces vamos a ingresar a nuestro buscador donde vamos a encontrar la herramienta donde podemos nosotros iniciar una sesión, poder crear presentaciones o registrarnos. Para las personas que estamos ingresando como primera vez vamos a registrarnos en donde vamos a encontrar cómo llenar el formulario para poder nosotros ingresar nuestro nombre completo, correo electrónico y también en qué rol estamos inscribiéndonos, ¿verdad? Todos necesitamos de esta herramienta, entonces vamos a incluirnos según el rol que tengamos, ¿ok? Entonces una vez más, yendo después de habernos inscrito, vamos a empezar con el perfil. Una vez dado el perfil, para nosotros podemos encontrar muchísimas cosas en esta aplicación, este recurso, como ustedes le quieran llamar, porque es desde la web, entonces le llamamos un recurso, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar nosotros que tenemos plantillas, tenemos actividades, plantillas de equipo, kit de marca, inspiración y papelera, lo cual nos ayuda a nosotros a organizar mejor nuestra opción desde Genially. Pero cuando nosotros queremos presentar desde Genially, ahí vamos también a poder encontrar no solo esta presentación, sino que podemos encontrar infografías, gamificación, imágenes interactivas, videos y muchísimo más. Como ustedes lo pueden ver acá, desde un perfil, desde un rol, ya que tengamos, ya sea de estudiante o de maestro, podemos nosotros incluir el recurso que necesitamos, adecuándolo a cada una de nuestras actividades, a cada uno de nuestros recursos. Bueno, entonces el día de hoy vamos a regresar por acá y vamos a empezar con un Genially desde cero. ¿Qué les parece? Entonces vamos a crear un Genially y el día de hoy vámonos con las plantillas que ya habíamos comentado, ¿verdad? Si seleccionamos presentaciones, obviamente nos van a dar solo presentaciones. En el caso de que querramos compartir una información, la cual es muy importante, la cual vamos a compartir con más personas. Asimismo, podemos darle en la opción de infografías y también en gamificación, que es algo muy importante, ¿verdad? Tenemos las aplicaciones, perdón, las presentaciones premium, donde sabemos que es un recurso pagado. Pero como aquí estamos en un recurso gratis, vamos a centrarnos en todos los que no tengan una estrella de premium, sino que tengan, por ejemplo, acá, presentación interactiva básica, Genially, Genial y todos los demás que no tengan una estrella de premium, ¿verdad? Y si queremos adquirir las presentaciones de premium, pues obviamente las vamos a comprar. Así que cada uno de ustedes sabe cómo poder ingresar ya a un Genially y poder no solo estar dentro de eso, sino que empezar a trabajar con las presentaciones. Así que esperemos el siguiente video en donde cada uno de nosotros podríamos estar avanzando en esta actividad y en este progreso que tiene el recurso Genially. Así que no se lo pierdan y los espero en el siguiente video.